En cumplimiento de la Ley 140 del año 94 y la Resolución 2011 de la Administración Municipal de San Gil, donde se reglamenta y señalan las principales orientaciones sobre la publicidad visual exterior, el pasado 23 de agosto la Inspección Municipal de Policía, en compañía de la Policía de Protección Ambiental y Ecológica, realizaron una visita de inspección. Según el balance efectuado, las autoridades reseñan los siguientes casos. En la Carrera Séptima, con Calle 29, en postes de redes eléctricas hallaron afiches de Álvaro Agón, anunciando un evento para el 27 de agosto. Dicha publicidad no cuenta con el respectivo permiso, además de estar prohibida la ubicación en postes. En la Carrera Séptima y Séptima B, Calle 29, existen numerosas publicidades del candidato a la Alcaldía Hermes Ortiz, instalada también en postes. En la Calle 28, con Sexta B, hay un pendón del candidato Juan Carlos Sánchez del PIN. Dicha publicidad no tiene permiso. En la Calle 19, Carrera Séptima, existe un mural del candidato del Partido Liberal, José Gregorio Ortiz Pérez. Esa publicidad no está autorizada. Se encuentra en trámite. En la Calle 18, Carrera Séptima, hay un mural del candidato Hermes Ortiz, sin los permisos respectivos. En la Carrera Décima, Calle 17, hay murales de los candidatos Henry Chaparro, Henry Hernández y Hermes Ortiz Rodríguez. Dicha publicidad anota el informe, no cuenta con los debidos permisos. En la Calle 5, Carreras 5 y 6, hay un mural del candidato al Consejo, Sergio Ardila, y de Álvaro Celis a la Asamblea. Dichas publicidades no tienen permiso. Se encuentran en trámite. En la Calle 5, con Quinta, hay un mural del candidato a la Gobernación, Mauricio Aguilar. Publicidad que no tiene permiso. Se encuentra en trámite. En la Carrera 9, 988, hay un pendón del candidato a la Asamblea, Elber Sánchez y Juan Carlos Sánchez al Consejo. Estas publicidades no tienen permiso. En la Carrera 9, 1140, en la sede del candidato Álvaro Agón, la publicidad en los ventanales va a ser estudiada por parte del Comité Local de Garantías. En la Vía Nacional, Calle 15, Puente Monchuelo, se encuentra instalada una valla publicitaria de Henry Chaparro. Según indagación ante la Secretaría de Gobierno, se constató que esa publicidad no tiene permiso. Último punto. En la Avenida Santander, sector Punta del Este, hay un pasacalle del candidato Jesús Villar. Este caso de publicidad no tiene permiso para su utilización. La inspectora, en su informe, anota que su despacho hará los respectivos requerimientos a los candidatos que no cumplen con las exigencias de la normatividad para instalar las publicidades. Firma la inspectora Natalia Borgesierra y el patrullero Giancarlo Liscano Acero, Coordinador Policía Ambiental.